Conseguir dinero es muy fácil en Prestamás, solamente siga estos sencillos pasos y con empeño le brindamos soluciones. Visite cualquiera de nuestros locales a nivel nacional, todos nuestros agentes esperan ayudarle. Lleva un artículo o prenda a empeñar, como instrumentos musicales, tecnologías, herramientas, joyas, artículos de entretenimiento y del hogar. Además, no olvides llevar una identificación, ya sea cédula o pasaporte, es muy importante. Y después de una pequeña revisión, negociamos, firmamos y listo, tendrás el dinero. Salir de un apuro nunca fue tan fácil. Prestamás, con empeños, brindamos soluciones. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Prestamás.cr o llámanos al teléfono 4010-7777.